Bienvenidas todas y todos a este foro informativo sobre la trascendental reforma al Poder Judicial. Aquí, en este lugar, las tropas insurgentes comandadas por el generalísimo José María Morelos y Pavón resistieron durante 72 días los embates del ejército español que los había sitiado y con su heroicidad mantuvieron viva la llama de la independencia. En este lugar, escenario de las luchas libertarias de nuestro pueblo, hoy, con la cuarta transformación de la vida pública de México, impulsada por el presidente López Obrador, se continúa en esa ruta para devolver al pueblo la justicia largamente añorada por nuestros héroes. He estado siguiendo con atención varios de los foros que se han desarrollado con integrantes del Poder Judicial y con sorpresa, escucho que los representantes de este poder siguen en la negación y regatean la legitimidad de nuestro movimiento para promover esta reforma. Parece que no se dan cuenta que el pasado 2 de junio les pasó por encima una aplanadora. Se trató de una arrolladora voluntad popular que se volcó a las urnas, no sólo para refrendar su apoyo a la Cuarta Transformación, sino también para extender la transformación al Poder Judicial. Hasta ahora, el Poder Judicial se ha caracterizado por emitir sentencias que atropellan los derechos de las personas y donde sólo las personas que pueden pagar por ellas obtienen justicia. Recientemente, el presidente Obrador divulgó información de una serie de empresas que se escudan en el Poder Judicial para evitar el pago de 129 mil millones de pesos en impuestos. En Morelos, no cantamos malas rancheras. Recordemos que los jueces le dieron cuatro amparos consecutivos al fiscal Uriel Carmona para que no volviera a la cárcel. Pero eso no es lo más grave. Recordemos el caso de una niña de cuatro años que fue víctima de abuso sexual, a la que se le negó la justicia por no poder identificar el tiempo y el lugar de la agresión. Aunque hay algunos juzgadores que hacen bien su trabajo, lo cierto es que es un sentimiento generalizado que los juzgadores no garantizan la justicia. De hecho, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública INVIPE 2023, a nivel nacional, casi el 66% de la población cree que los jueces son corruptos. Mientras que aquí en Morelos es casi el 72%. Dicen los juzgadores que está en juego su independencia con esta reforma. Pues hasta ahora lo que han demostrado es que son independientes, pero del pueblo. Estoy seguro de que nuestra gente apoyará sin medida las iniciativas de reformas a la Constitución de nuestro presidente, porque siempre estarán orientadas a dar bienestar y prosperidad a nuestro pueblo. Gracias. 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 Gracias.